Hola amigos de youtube, hoy les voy a enseñar un nuevo video para el canal donde les enseño a vincular su cuenta de invitado a Google Ya que hay muchos que tienen miedo si se lo borra o no se lo borra la cuenta Entonces aquí vamos a probar si es que se guarda o no se guarda la cuenta de invitado Y como lo vas a vincular Hola amigos de youtube estamos en un nuevo video para el canal donde elimino mi diamante No creo Hoy les voy a enseñar para todos los que quieren vincular su cuenta a Google se perderá o no se perderá Vamos a intentarlo Les convido que hagan en Facebook su cuenta de invitado Y entonces yo por lo que vemos esto es un emulador entonces voy a tratar de vincular mi cuenta de invitado a Google o a Facebook Pero dicen que se borra así que les voy a demostrar si se me borra o no se me borra Estoy en diamante 3 Estoy en diamante 3 Mi cuenta de invitado Como ven estoy en diamante 3 Como ven estoy en diamante 3 Para que no digan que estoy mintiendo Voy a vincularme a Google Ahí ven diamante 3 La favorita verdad no se Esta es la página mía donde vamos a vincular Nos dice vincular por Facebook, por Beke o vincular a Google Vamos a vincular a Google Lo ven estamos vinculando a Google Lo ven estamos vinculando a Google Dice Aldo Valergielis En mi cuenta Ahí dice anota otra cuenta Entonces nosotros vamos a poner nuestra red en cuenta Entonces nosotros vamos a poner nuestra red en cuenta Bueno Una vez terminando le ponemos Supongo Ok no Ok le ponemos Ok le ponemos Dice espere unos Supongo que ahora ponemos Ya hemos terminado de hacer A ver se guardo o no se guardo Dice tu cuenta ha sido vinculada mía Se verá guardado o no se verá guardado Vamos para los malpins Vamos nomas Ya vamos a poder iniciar mía Ya se verá guardada mía Si se guardo mía Se guardo No puede ser Y yo pensé que se me iba a borrar Voy a salir y voy a tratar de entrar con Google A ver si es verdad Ya 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 Vamos a entrar para ver si se guardo Para confirmar que se guardo No se guardo Que de repente me están tomando del pelo no me fallo Ya como vemos estamos entrando a ver si se guardo o no se guardo Está entrando Como vemos está Yato con su cuchillito Y con su lente de sol 50 Y con su lente de sol 50 Podemos iniciar Si Como ven si se guardo Si se guardo Está bien chetadazo el juego mía Ahora ya tengo mi cuenta guardada hasta para cuando me muera ya Para las futuras generaciones Hasta el perro huele todavía Hasta el perro huele todavía